¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mijael Denichi y esto es lo más relevante en el mundo del entretenimiento en WIPI TV. En el marco de las festividades del evento Noches del Distrito Suburbano, Riot Games junto con Netflix anunciaron la segunda temporada de Arkane, expresando que están felices por la respuesta positiva que tuvo la serie animada inspirada en el videojuego League of Legends. El actor John Graczynski reveló por fin que dará voz a Superman en la próxima película animada DC League of Super Pets, la cual verá a las adorables mascotas de los mayores héroes de DC formar un equipo para una aventura propia. Dwayne Johnson dará voz a Krypto, mientras que Kevin Hart dará voz a Ace, los perros de Superman y Batman respectivamente. DC League of Super Pets llegará a los cines en mayo bajo la dirección de Jared Starr. El trailer se espera sea publicado este mes de noviembre. El viernes de CW publicó el primer vistazo oficial de la estrella de Batwoman, Nicole Kang, como la icónica villana de DC, Poison Ivy. De inmediato se colocó como tendencia debido a que a los fans les encantó su apariencia. En la serie, el personaje de Kang, Mary Hamilton, se transformará por completo en la icónica villana en el próximo final de la mitad de la temporada. La expectación fue tan intensa que la actriz agradeció a los fans su apoyo en redes sociales. Después de que las dos últimas películas de la franquicia Alien, Prometheus y Alien Covenant, recibieron reacciones encontradas por parte de los fans y de la crítica, la franquicia se está orientando hacia la narrativa de largo formato con una serie de televisión en FX. Y el creador de la historia, Ridley Scott, ha adelantado recientemente que se espera que la primera temporada dure entre 8 y 10 horas, lo que podría dar lugar a una serie de entre 10 y 13 episodios, aunque es probable que esta cifra se concrete a medida que se vaya desarrollando. Ridley Scott también fue director de Blade Runner y en la misma entrevista declaró que una serie live action de esa franquicia ya está en desarrollo, incluso aseguró que ya existe el guión del episodio piloto de la serie. Y hay planes para que la historia abarque 10 episodios, aunque por el momento no ha sido confirmada de manera oficial, sin duda es algo que alegrará a los fans. Para más información, visite WIP.TV. Hasta la próxima.